Estamos con Lilian García, ella es abogada, profesora de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, especialista en estas cuestiones. Lilian, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí presente junto a mí, a José Schulman, en el programa de la Coordinadora en Libres Les Queremos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Bien, Lilian. Bueno, hablábamos un poco con nuestros invitados anteriores, María José Cano, de la CTA Autónoma, y Rogelio De Leonardis, de Cetera y de la MP de La Rioja. Y vamos a usar el mismo disparador que tiene que ver con esto, con la necesidad. Hoy hablamos de educación, la educación pública está en el candelero, la semana que viene va a haber una marcha que seguramente será masiva, como fue muy masiva y fue el primer golpe que el sujeto popular pudo propinarle, aunque sea a medias, al gobierno neoliberal fascista de Javier Milei. Sí, pero nos da para nosotros, a quienes hacemos este programa, la idea de que a la hora de discutir educación hay que ir un poquito más allá de la cuestión de la asignación de recursos estatales, ¿no? Que es uno de los problemas, uno pasa por las universidades hoy y ve carteles y dice, sin salarios dignos no hay UBA, pero es necesario discutir otras cosas. ¿Coincidís con este planteo? Sí, sí, coincido en este aspecto. Primero porque, además de la UBA, nosotros tenemos 63 universidades públicas que se han creado desde el 70 hasta ahora, en tres etapas diferentes históricas del país, que eso hay que destacarlo, ¿no? Y donde quizás no se ha podido construir una planificación concreta del tipo de universidad que nosotros queremos y necesitamos para un proyecto de país. Lo que pasa es que tampoco se discutió el proyecto de país que nosotros necesitamos. En la reforma de 1918, ahí había una situación internacional y regional muy importante que fue el disparador para que la juventud universitaria empezara a tomar partido. En realidad se rompieron cabezas y estos fueron dos procesos. Uno que fue la Revolución Rusa, el año 17, y el proceso de la Revolución Mexicana de 1910 a 1920 contra Porfirio y todo lo que ello significó, que fue, por ejemplo, la constitución social que planteaba, entre otras cosas, la reforma agraria, ¿no es cierto? Es decir, había una reforma agraria porque había una lucha campesina. Todas esas ideas, digamos, fue una universidad que no estaba alejada de la situación política internacional y fueron hechos paradigmáticos, rupturistas en el tema del conocimiento y llevaron a las universidades, bueno, esto ocurrió en Córdoba, después vino a Buenos Aires también, y ahí teníamos estudiantes y docentes que empezaron a cuestionar el sistema político dominante y también el conocimiento. El conocimiento estaba impregnado de la concepción eclesiática, esencialmente, metafísica, donde la ciencia no tenía cabida. Así que eso, dentro, juntamente con el proceso de liberación internacional que se estaba produciendo, la reforma, mejor dicho, la Revolución Socialista en Rusia, que luego va a dar lugar a la Unión Soviética, y el proceso de cambio en México, eso impactó decididamente en el movimiento estudiantil. Y ese movimiento estudiantil desarrollado en la Argentina fue un disparador después para el resto de Latinoamérica. Así, en toda América Latina, Medellas, entre otras figuras referenciadas en el movimiento. Exactamente. Nosotros tuvimos acá en nuestro país un proceso similar, podemos decir, y empezó a hacer una atracción a partir de la década del 30 en adelante, con la lucha contra las dictaduras de Uriburo en su momento, y después con el peronismo, y después en los 70, con otro proceso importante a nivel latinoamericano, que fue la Revolución Cubana. Los países del Tercer Mundo, es otro, los países socialistas ya instalados después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso también incidió en el conocimiento y en el tipo de universidad que nosotros queríamos para un país que parecía proyectarse hacia un sentido, o por lo menos esas eran las ilusiones que tenían esas generaciones. Y que también se impactó en la universidad, porque impacta en la universidad porque discuto qué tipo de conocimiento quiero yo, para qué tipo de universidad. Después tenemos el golpe de Estado del 76, y luego venimos con el proceso más adelante del neoliberalismo en los décadas del 90, donde hubo resistencia, porque todo lo que se había podido avanzar en las luchas desde la reforma universitaria hasta ese momento, empezaron a dar vuelta atrás. Y ahí también hubo, si bien no a ese nivel, porque el movimiento popular tenía otro sentido, podemos decir que estábamos reagrupándonos, el movimiento popular resistiendo contra el neoliberalismo, y esta concepción de volver a una universidad arancelaria, con dominación de los contenidos, etcétera, etcétera, había una reacción popular, hubo una reacción de los estudiantes en la toma de universidades, recuerdo esa situación de más de 20 universidades que estaban tomadas, y una presencia del Estado, mejor dicho, perdón, del movimiento estudiante y los estudiantes, solidarizándose con la sociedad y la sociedad solidarizándose también con los estudiantes. Eso impacta también en los contenidos, entonces vos hablás mucho más que el presupuesto. ¿José? No, el recorrido histórico es impecable, creo que la reforma universitaria de la Argentina impactó profundamente en toda América, y bueno, era mucho más una declaración de lucha por derechos que una cuestión pedagógica, ¿no? El tema es que ese modelo de educación pública, yo creo que no solo abarca la universidad, sino que en realidad después se incorpora a la educación primaria y secundaria, se desarrolla y crece y obtiene su punto óptimo, pongamos alrededor de, en la mitad de la década de los 60, cuando se genera una definición que es la isla democrática, o la Universidad de Buenos Aires, tiene tal potencia, tiene una editorial como Udeba, practica algo que casi ni se conoce ya, que era la práctica de que si a los estudiantes el contenido de una cátedra les disgustaba, podían promover la formación de otra cátedra y elegir, ¿no? Eso es lo que en el 18 se llamaba cátedras libres, cosa que desapareció totalmente. Y comienza a partir de la dictadura de Onganía un proceso de regresión total, ¿no? La primera reforma educativa de Astigueta, la segunda que es la Ley Federal de Educación. Y creo que desde hace mucho tiempo que el movimiento universitario, que los docentes y las fuerzas políticas autopercebidas como centroizquierda o algo así, han aceptado un modelo de universidad que es absolutamente funcional al neoliberalismo, ¿no? Ahora viene un personaje que quiere destruir hasta este modelo de educación, y por supuesto que corresponde defender la educación pública existente, pero yo diría, y termino el disparador, hay veces en que la única manera de salvar algo es cambiarlo, y la única manera de cambiarla es salvarla. ¿Cuál es tu experiencia desde adentro de un sistema educativo? ¿Generamos realmente ciudadanos libres, comprometidos con la justicia social, los valores democráticos, el humanismo, el amor a la ciencia, la filosofía, o no? Bueno, hay una realidad contradictoria en estas universidades, las últimas del 2000 en adelante, ¿no? Que por un lado han avanzado en una zona importante del conurbano, con la idea de instalemos las universidades a los chicos, que nunca van a llegar a Buenos Aires. La UBA sigue siendo con una fuerte presencia clasista, ¿no? Tiene una fuerte presencia clasista, y eso se nota, y es expulsiva en términos culturales. Y hay chicos que jamás irían a la UBA. Sí, sí, sí. El mundo UBA, que yo a veces lo he definido como el mundo UBA, El mundo UBA tiene mucho de eso que estudié en la UBA, así que provengo de que eran trabajadores, o mecánicos, mi papá, mamá de casa, así que yo entendí perfectamente esa situación, lo que pasa es que era otro contexto también. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas universidades tenían el objetivo de, bueno, acerquémonos al territorio y trabajemos en el desarrollo económico, pero no cuestionan y no ven las contradicciones del sistema capitalista. Entonces, ¿qué pasa? Estas universidades a la larga se tienen que adecuar muchas veces a la política de mercado. Exacto. Incluso en la idea de mercado laboral, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Hoy por hoy hay facultades que te están hablando porque tienen otra organización, no es como facultades, sino que tienen departamentos, las universidades del conurbano. Pero hoy te hablan de emprendedores, por ejemplo. No te hablan de pymes, te hablan de emprendedores, por ejemplo. Esas son cuestiones culturales, aquellos que dicen que la batalla cultural no se perdió, me parece que no entienden lo que es la batalla cultural, porque está incorporado en los chicos. Y después tienen la dificultad de que no encuentran trabajo. Recuerdo una experiencia bastante triste en la Facultad de Derecho de la UBA, que la charla era el ejemplo de Teresa Israel como opción para un abogado. Y entonces en la puerta de la facultad, creo que la actividad organizaba la Mella, preguntaba, ¿no te interesa conocer qué sentido puede tener estudiar abogado? Y me acuerdo que yo estaba ahí y un pibe dice, ¿cómo en qué sentido? ¿Ganar plata? ¿A quién se le ocurre alguna discusión? Como salida laboral solamente. Claro, cualquier otro cuestionamiento le parecía absurdo. Y si entonces la profesión de abogado va a ser ganar plata, bueno, ya sabemos de qué lado vas a estar en todos los conflictos. En el conflicto, sí. Todos, tanto personales como sociales. Justamente hay una matrícula enorme, porque el país no necesita planificar. Si uno planifica un desarrollo científico, técnico, tecnológico en un país soberano, no necesita abogados. Necesita científicos, necesita matemáticos, necesita ingenieros, necesita informática desarrollada. Bueno, China nos está dando el ejemplo de lo que significan esas áreas del conocimiento. Tendrían mucho trabajo, por otra parte, y trabajarían para un modelo de país distinto. El tema está que además se está generando, en esas facultades que se crean carreras como derecho, un montón de abogados que jamás van a poder vivir de la profesión, porque en cada familia debe haber un abogado ya, si uno hace un análisis en el AMBA. En esta mesa habemos dos, yo no soy practicante. Bueno, bueno, entonces así tenemos, y tenemos una situación muy difícil. Oye, el abogado no puede tener una oficina, no puede mantener un estudio, no puede pagar una matrícula. La matrícula, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la pagan dos o tres abogados, pagan una matrícula para poder sostenerla. Entre varios. Entre varios, en un estudio, claro. Exactamente. Qué loco. Porque no lo pueden mantener. Porque es así. Además se suma que la situación económica de nuestros clientes también están mal. ¿Y quiénes son nuestros clientes potenciales? No van a ser las grandes empresas. Que uno le dice, bueno, es tanto este presupuesto y lo puede abonar. Decías lo de la planificación. Y en ese sentido, más allá de cuántos abogados se necesitan, o médicos, o químicos, o lo que fuere, uno de los triunfos de la reforma a la que hiciste alusión del año 18, tuvo que ver con el gobierno y con precisamente que los claustros de graduados y de docentes pudieran participar en la dirección de la universidad, digamos, en la planificación, por lo menos en la disputa, no solo de los contenidos, sino de los objetivos de la enseñanza. La pregunta te la hacía un poco fuera de aire, pero creo que viene bien a traerla acá al micrófono. ¿Cuánto queda del co-gobierno que no sea construir cajas para las organizaciones estudiantiles? Lamento decirlo así. Hay un co-gobierno formal, pero no es un co-gobierno real, en primer lugar. Con una baja participación del estudiante. A punto tal que en estos paros que estamos ahora, que es mañana, pasado, y la movilización, muchas veces somos los docentes que tenemos que explicarles por qué hay que salir a defender la universidad. Entonces, esto significa en definitiva que hay un bajo nivel de concientización porque solamente se estructuró el co-gobierno para cumplir formalmente, pero no porque se sienta la necesidad de ese co-gobierno y pueda participar el estudiante. Si el estudiante tiene que participar, tenemos que tener una actitud crítica en los contenidos, inclusive de los propios gobiernos que han creado esas universidades, que muchas veces ocurre. Y eso era parte de la contradicción. Porque no critiquemos, aun sea para mejorar, porque esa es la idea de la crítica, no critiquemos lo que podemos hacer mal porque esto beneficia a la derecha. Así como eso se escuchó en otros aspectos políticos, también se escuchan a veces en las aulas. Esto el estudiante lo siente, observa esa contradicción, y entonces es muy difícil invitarlos a participar. Creo que Lilian está llegando a un punto neurálgico del debate popular, social, político, que sería la siguiente pregunta. Si el sistema de educación pública no tiene una educación de calidad, ¿a quién dejamos la crítica? A la derecha neoliberal, que va a decir que corresponde suprimir el carácter público de la educación para fortalecer sus contenidos dogmáticos, o la asumimos nosotros. Mientras el movimiento popular no entienda que el único modo de defender la educación pública es cuestionarla, estamos en serios problemas. Como hemos estado, digo, es cierto que se generó la mayor marcha contra mi ley, pero así como se hizo, pasó, y los mismos que votaron una cosa, al otro día votaron otra, y no hubo ninguna toma de una facultad, ninguna reacción espontánea. Entonces, creo que el deber de los defensores de derechos humanos, en este caso del derecho a la educación pública, es apoyar ciertamente la movilización de la semana que viene, pero producir pronunciamientos por un cambio real de la educación, por una apertura del pensamiento crítico, por un debate distinto que la reproducción mecánica, aburrida incluso, de contenidos. Entonces, me parece que en este tema estamos en un problema, y donde uno observa que la actitud de CETERA, y de CONADU, y de la CTA, es solo cuestionar la cuestión presupuestaria. Que además te digo, la cuestión presupuestaria tampoco alcanza, porque los salarios docentes universitarios y los no docentes, siguen siendo muy bajos, pero hace años, hace años, y tampoco se los quería cuestionar, porque a veces se arman sindicatos que son muy afines a las universidades. ¿Cuánto van a un docente universitario con dedicación completa? Y yo no te puedo decir, pero... Más o menos. Más o menos, vos tenés que pensar en 400.000 pesos, 500.000 pesos, que trabajo áulico, trabajo dentro de tu casa, en la investigación. Planificación, investigación. Y otras cosas, porque la universidad tiene tres patas, ¿no? Que es producto de la reforma universitaria. Extensión universitaria, que es la relación de la universidad con... La comunidad. La sociedad con la comunidad. Tenés el trabajo áulico, ¿no? En las carreras de grado, y después tenés las líneas de investigación y posgrado. Bueno, nunca hay dinero, generalmente, para las líneas de investigación, que es la parte más importante, podemos decir, y lo que entusiasma a los docentes para trabajar. Que no solamente lo tenemos eso en los sectores como el CONICET. El CONICET muchas veces trabaja en las líneas de investigación, hace propuestas a las universidades. Pero, ¿cuál es la respuesta? Pero esto hace años no hay presupuesto para las líneas de investigación. Y ahí fue colándose el financiamiento privado. Y después, exactamente. Muchos años. Y ahí entra esta concepción de mercado. Yo no puedo invertir si no tengo presupuesto, no tengo esto, la, la, la. Entonces hago convenios con universidades que están muy lejos de nuestras concepciones filosóficas y sociales y políticas. Y ahí entran las contradicciones. Y los chicos ven esas contradicciones. Entonces, vos por más que tengas materias transversales, que eso pasa en el CONURBANO, derechos humanos, por ejemplo, temas de género, quedan en la formalidad si vos no profundizás y no tenés un pensamiento crítico. Porque también vos podés hablar de derechos humanos de muchas aristas. Y las perspectivas de género también, podés hablarla desde muchas aristas. Pero el ejemplo es muy importante en el estudiante. Ellos se fijan mucho lo que hace y lo que dice el docente y lo que hace y dice las autoridades. Una última cosa, agradeciéndote muchísimo, Lilian, tu participación y la contundencia y la serenidad de tu exposición, pese a lo terrible que estás contando. Pero un tema que ha sido muy importante para nosotros en este programa, de hecho, son unos aliados del programa, que es la Universidad Nacional de Madre de Plaza de Mayo, que en definitiva es un espacio creado justamente desde una visión claramente ajena y alternativa a este modelo que vemos en crisis, que vos bien y José bien explicaban en qué crisis están. Digo, qué importante me parece que es mandar desde las universidades más tradicionales, más históricas, un apoyo a esta lucha que ellos están llevando adelante, porque son una víctima directa y un blanco directo del gobierno de Javier Miley, ¿no es cierto? Sí, 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 yo creo que eso hay que impulsarlo. Quizás no se instaló todavía como debería ser, somos pocos los docentes también, tenemos que decir que tenemos más conocimiento. Yo inclusive cursé, hice en su momento un seminario de Economía Política, me acuerdo ahí en el 2000, en la Universidad de las Madres, cuando recién comenzaban, y hay que explicar también lo que significa la educación popular, es decir, que tiene otra sintonía, otro contenido, y que apunta al pensamiento crítico, qué es lo que uno quiere en los estudiantes, qué significaría, entre otras cosas, vincular el contenido académico con la realidad que está atravesando el propio estudiante, y vincularla con un pensamiento reflexivo, crítico, instalar la duda, que fue lo que en definitiva abrevaron los estudiantes en la reforma del 18. El 18. Exactamente. Lilian, muchísimas, muchísimas gracias por tu participación en el programa, seguramente te volveremos a convocar y para hablar cuestiones de derechos humanos también, este gobierno da muchas posibilidades en ese sentido. Vamos al nuevo tema y la tanda, y ya nos metemos en el último bloque. Muchas gracias, nuevamente muchas gracias.